Como parte de los talleres que brinda la Municipalidad de Pérez Celedón están los talleres como este de pasta moldeable, en el que las personas pueden explotar toda su creatividad. En el taller de trabajo esta pasta moldeable se podría creer que es un tipo de arcilla, nada más que un poco más de artificial, se trabaja con un poquitico de goma, con agua, se moldea tal y como viene, la pasta la venden en cualquier librería, en cualquier lugar, entonces se trabaja y ya ellos comienzan a traer la figura, eso nos lleva a una complicación muy grande porque usted conoce cómo son las frutas, conoce cómo son las verduras, si quieren hacer una flor ya saben cómo son las flores. El taller de modelado decorativo inició el lunes anterior y concluyó este martes 11 de junio. Este tipo de espacios también tienen sus beneficios. La idea es que ellos agilicen, digamos, ya esto tiene cepillas, se pueden relajar, les permite ejercitar las manos, la motora, todo eso, digamos, tiene muchas cosas buenas para lo que es ejercitar la mente, el cuerpo, entonces les facilita a ellos algunos problemillas tal vez, entonces es muy bueno para esas cosas. Mujeres como Damaris, amas de casa, aprovechan este tipo de iniciativas para aprender esta bonita manualidad. Damaris, ¿de qué comunidad nos visitan? De los chiles. Damaris, cuéntenos un poco, ¿qué le ha parecido participar de este taller? Me ha encantado porque he aprendido esta técnica de modelar, bueno, en este caso las frutas, verduras, me gusta mucho la pasta esa, cómo modelar y el profesor nos ha ayudado bastante. Ahora estamos pintando la técnica, sombreado, todo eso que yo no sabía, entonces él nos ha dado muchas ideas, practicarlo ya en la casa, porque él hace más allá, hoy se acaba el curso. Y le damos muchas gracias a la municipalidad también que está programando estos cursos para mujeres como nosotras, que estamos en la casa y queremos distraernos un poco, o algunas que lo quieren ya como proyecto para vender. Doña Ingrid también trabajó en sus creaciones y afirma que fue un espacio de mucho aprendizaje. Ay, ha sido muy bonita porque primero que todo he aprendido muchas técnicas que, bueno, no tenía experiencia en nada, es lo primero que estoy haciendo en cultura. Luego ya he conocido a las compañeras que hemos compartido y pasamos aquí un rato muy agradable. También manejamos mucho la motora fina, como dicen, por las manos manejamos y el profesor ha sido muy bueno. Incluso algunas de ellas lo ven como una terapia para la salud. Porque es muy bonito, desestresa demasiado, yo estaba muy enferma y ahorita ya estoy mejor. He estado en el curso anterior de pintura y ahora en este. Bueno, me encantan los delfines, todo lo que es el fondo del mar. Entonces lo planeé aquí en esta tabla. La Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad hace el llamado a la población para que participen en estos talleres que se brindan de forma gratuita y también se informen acerca de los cursos disponibles para estas vacaciones de 15 días. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.